Música Muy buenas noches amigas y amigos de toda Venezuela Bienvenidas, bienvenidos sean todos a su programa Contragolpe por su canal preferido venezolana de televisión Hoy es miércoles 18 de septiembre del año 2013 Ofrecemos nuestras excusas por el retraso, está lloviendo sobre Caracas Afortunadamente nuestro invitado, el ministro del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales En la leturiza no lo agarró la cola Bienvenido ministro, para nosotros nos demoró un poquito Gracias por estar aquí esta noche Nada, muchísimas gracias por la invitación Vanessa, y doy fe de que el tráfico caracqueño está bastante complicado hoy Esperemos además que sea solamente el tráfico y que no haya nada que lamentar Por esta lluvia que no es repentina Porque sabemos que estamos en la temporada, como lo ha dicho el INAMED, en la que más llueve Bienvenido ministro Muchas gracias El presidente Nicolás Maduro dio a conocer los resultados del censo comunal 2013 Dijo que estaba muy satisfecho y que se habían superado las expectativas Quisiéramos preguntarle en primer lugar si usted pensaba que había tantas comunas como las que se registraron No, bueno Vanessa, yo quisiera comenzar por recordar, claro, sí, por refrescar las cifras El presidente las hacía como tú acabas de recordar Las hacía públicas ayer Esto es hasta el domingo, bueno, hasta el cierre Una vez que se cerró Ahí se ve, ¿verdad? Sí 40.035 consejos comunales 1.401 comunas 1.294 salas de batalla Y 28.791 movimientos sociales Eso da un total de 71.521 sujetos, actores, formas de organización Ahí más adelantico tengo otro cuadro que es el que me parece, digamos, más básico Que es esto mismo, pero por Estado Nos lo han estado pidiendo bastante Toda esta información la vamos a hacer pública muy pronto ¿Cuándo? ¿Va a ser en rueda de prensa? ¿La van a colgar en la página web? No, no, la vamos a colgar en la página web Estamos haciendo además algunas adaptaciones a la página No es solamente esta la información que vamos a hacer pública Pero quien no quisiera irme hacia allá sin responder tu pregunta, mira ¿Tantas comunas? Porque se supone que es un proceso, que es un proceso de organización Sí, fíjate, nosotros teníamos identificadas 100, identificadas no, registradas 132 comunas Cuando comenzamos esta semana ya con miras a esta segunda jornada de censo Como sabemos duró 5 días, ¿no? La semana pasada, la semana antepasada, el fin de semana Y ahorita desde viernes hasta el domingo Cuando comenzamos la semana llevábamos 132 Teníamos además unas 300 y tantas Nosotros las identificamos o las denominamos comunas en construcción Y entre esas, sumándole lo que nosotros llamamos territorios con vocación a constituirse en comunas Es decir, que hay pueblos organizados manifestando su deseo de constituirse en comunas Nosotros teníamos identificados 900 lugares 900 comunas, pues, ¿no? En distintas vías desde las más consolidadas a las más en gestación, digamos Hay 500 más aproximadamente de las... Aproximadamente, sí Nosotros tenemos que... Esto es un censo No hay ninguna manera... Este es un sistema, por cierto, desarrollado completamente en software libre No hay ninguna manera de que sea vulnerado el sistema en cuanto a la información que está... Que el ministerio ya tiene registrada Es decir, si un consejo comunal... El ministerio registra consejos comunales y comunas Si alguien, por la razón que fuera, asistía al censo con la intención de, digamos, de censar un consejo comunal o una comuna registrada Pero no tenía la información suficiente para hacerlo, no lo podía hacer Ok Hay una... Algo que se llama un código CITUR Todo el que está participando en un consejo comunal que mucha gente en este país o en una comuna lo conoce De manera que no hay manera, como te digo, valga la redundancia de vulnerar esa información Ahora, en cuanto a las comunas no registradas, ¿no? Que por supuesto son la mayoría Y en el caso también de los consejos comunales no registrados Es posible perfectamente que dos o tres personas hayan ido... Hayan asistido al censo Y hayan, digamos, censado ese consejo comunal Nosotros ya revisamos ¿Los datos son fiables? Absolutamente Si se parte de datos son ciertos Sí, completamente, completamente Ya nosotros revisamos, por supuesto, ¿no? Ya estamos analizando toda esa información Es una información, por supuesto, muy fiable Pero sí nos hemos conseguido con que eventualmente existen algunas comunas que se repiten, ¿no? Bueno, porque la gente no se puso de acuerdo, pues, ¿no? Porque fue una... fue un vocero, fue otro vocero Pero aún así... Al depurar esos datos, ¿cómo quedaría? Aún así, la cifra de todo, pero aquí estamos hablando concretamente es de comunas Excede con mucho a lo que nosotros tenemos identificado Ya nosotros lo habíamos advertido antes de la jornada de censo Nosotros estábamos completamente seguros Nosotros hemos hecho ya cuatro grandes reuniones, encuentros regionales de comunas Nos falta solamente uno Que vamos a hacer a partir de este viernes Que es el encuentro con las comunas de Los Llanos En esas reuniones, de manera pública, nosotros hemos dicho... Nos hemos dado cuenta de que el ministerio tiene identificados algunas... Unas cuantas experiencias, no es cierto, no son pocas tampoco Pero nosotros estamos absolutamente seguros de que había más Y el censo lo ha confirmado ¿Qué interpretación hace de esto? Es decir, ¿el pueblo está superando la burocracia? No, yo creo que la palabra clave... Bueno, hay muchas interpretaciones que se le podría dar Pero yo creo que la palabra clave aquí es confianza A mí me parece que estos resultados traducen una enorme confianza del pueblo venezolano En esa oferta programática, por decirlo en esos términos Mucho más allá que es una palabra demasiado técnica todavía Para el alcance de lo que acaba de acontecer Yo diría que el pueblo venezolano tiene confianza en el horizonte En el horizonte de sociedad, de país En el horizonte socialista que dibujó, que perfiló nuestro comandante eterno Hugo Chávez Es una profunda confianza en una idea fuerza que es vital para la revolución bolivariana Que es la democracia participativa y protagónica Que demuestra también una profunda confianza en la idea de la comuna La idea de la comuna que tal cual era una propuesta de nuestro comandante Aquí lo hemos dicho también previamente Aquí buena parte de la estrategia del antichavismo ha estado dirigida A la desmovilización y a la desmoralización de muchos años para acá Del chavismo Casi que para sobrevivir depende de esas estrategias que aplica Y buena parte de todo ese esfuerzo IVA sigue estando dirigido Contra estas formas de organización que son fundamentales Que causan terror en un sector de la población y ya lo vamos a hablar ministro Es decir, hay un sector que con mucho entusiasmo se organiza de esta manera Y otro sector que piensa que es una amenaza Lo conversamos Vamos a compartir con todas y todos ustedes declaraciones El presidente Nicolás Maduro ha hecho reiteradas intervenciones Sobre las comunas, sobre la organización comunitaria, sobre el estado comunal Sobre los resultados de este censo comunal que ya los confirmaba el ministro Renato Iturriza Escuchemos al presidente Nicolás Maduro Para el trabajo que se nos viene encima ahora En función de la felicidad del país 40.035 consejos comunales Se inscribieron 7.000 más En la prórroga que dimos Valió la pena entonces la prórroga El pueblo le ha dado vida a las comunas Por eso De 200 comunas La semana pasada habíamos censado 1.075 más o menos Y al cierre de ayer Hemos censado Digo para fortuna del país 1.401 comunas A nivel nacional 1.400 comunas Quiere decir que es la articulación de una fuerza Que va en función de la consolidación Del socialismo territorial Salas de batalla social Habíamos censado unas 1.045 Yo me reuní como con 800 El jueves En Parque Central Y al cierre de ayer Tenemos 1.294 Salas de batalla social A nivel nacional En la prórroga Hemos cerrado el censo Con 28.791 Colectivos Grupos y movimientos sociales A nivel nacional Esto es una fuerza Una fuerza Que es la base El punto de partida 2013 Podemos decir Punto de partida 2013 El plan de la patria Para construir El socialismo territorial El poder del pueblo El pueblo Mientras más poder tenga Estará cada vez Mejor preparado Para seguir aislando A la burguesía Que nos odia A la burguesía Que nos desprecia Y para seguir construyendo La felicidad social Ministro Aquí pueden surgir Milias interpretaciones Como usted lo decía También Con base en los resultados Del censo comunal 2013 ¿Qué es una comuna Y qué no es una comuna? Mira, una comuna Más allá Hay un nivel muy básico De la definición Que es la agregación De consejos comunales Pero no Eso no es suficiente Porque si fuera por eso Bueno, estos 40.000 Consejos comunales Que se censaron Se agregan Más o menos Arbitrariamente Y aquí construimos 5.000 comunas Aéreas O en el papel Mira Tiene que Eso pasa Fundamentalmente Por el deseo De nuestro pueblo Que ya está Organizado En consejos comunales De unirse Naturalmente Esa unión Heredado Heredado Del funcionamiento Del ejecutivo Mira, las comunas Digamos Las comunas Son una avanzada De la sociedad Que nosotros Pretendemos construir Las comunas Le apuestan Al autogobierno Popular ¿No? Al autogobierno Popular No solamente No solamente No solamente Político Digamos Ya tiene años De empoderamiento Progresivo Del poder Popular Aquí Nosotros hemos avanzado A través de las leyes Del poder Popular Hacia la No solamente Digamos Más allá De la distribución Más o menos Justa de la renta Aquí Lo que está en juego Es que el pueblo Comience A administrar Su vida O sea Su territorio Su vida Es decir Y esto se expresa En términos Digamos De los avances Que ha habido En el plano Legal En la transferencia De competencia Pero Paralelamente A esto Bueno Está el tema De las alcaldías Mira Yo Lo he planteado En estos términos Yo creo que La mejor campaña Que podría ser Un candidato Nuestro Alcalde O alcaldesa Es Acompañar Fortalecer Porque no se trata Por supuesto De tutelar Y de tener Digamos Control Exacto Control De esta forma Organización popular De acompañar Las comunas En un municipio X de Venezuela Por tantas comunas Que haya en ese municipio Se multiplica Por esa Determina O sea Si un municipio De Cogedes Hay Ocho comunas En formación Bueno Los problemas De esa comunidad Tienen Ocho veces Más posibilidades De resolverse A través De la gestión De la propia comunidad Que si no existieran Las comunas ¿Ese estado ¿Ese estado comunal Puede convivir Con el estado De alcaldías Y gobernaciones? Si absolutamente No Mira lo que pasa Es que aquí estamos Planteando Es decir La sociedad Venezolana Se dará sus formas En el momento Que lo considere Conveniente La sociedad Había Un pensador Decía La humanidad Solamente se plantea Los problemas Que puede resolver Eso cabe perfectamente Para la sociedad Venezolana Como te digo Es un falso dilema Que se plantea Tú hablabas Hace unos minutos Del miedo Que hay gente Que le tiene miedo A esta figura El terror a la comuna Claro Que le tiene terror Antes eran Los círculos bolivarianos Y eso va a venir Hasta que llegamos A la comuna Se criminaliza Se estigmatiza En parte Porque nosotros No hemos sido Suficientemente eficaces A la hora de comunicar Y de informar Sobre Cómo se come Esa cosa De la comuna Pero También en muy buena medida Yo diría que Fundamentalmente Porque al antichavismo Le conviene Hacer política A partir de De generar Angustia De generar temor De desinformar O sea que lo hace Con la comuna Como lo podría hacer Con cualquier otro tema Pienso usted Como lo hace Sistemáticamente Claro que no es Controlar No es por la comuna En particular No es por la comuna En particular A menos que bueno A menos que haya Alguna gente Un poco más lúcida Que el promedio Que entienda Toda la potencialidad Radicalmente democrática De la comuna Y como efectivamente Es una parte De la sociedad Venezolana Minoritaria Por suerte Que no está De acuerdo Con la democratización Progresiva Con la profundización De la democracia Revolucionaria Bueno obviamente Yo no voy a estar De acuerdo con eso Y voy a decir Que es otra cosa Que no lo es Porque si un alcalde Lo que está pendiente Es de hacer negociado De construir viviendas Pero con empresas privadas De gestionar Los servicios O de que los servicios Digamos Públicos No funcionen Porque yo lo que quiero Es privatizarlo Porque lo que estoy Es pendiente del lucro Obviamente a mi No me va a interesar Que el pueblo Se autogobierne Todo lo contrario Yo voy a utilizar Además Todos los problemas Que efectivamente existen Con los consejos comunales Por ejemplo Para generalizar Esos problemas Y de ahí a decir Que todos los consejos comunales Están compuestos De enchufados Que los consejos comunales Son sinónimos de corrupción Que son sinónimos De mala administración Hay un solo paso Esa es la realidad En Venezuela De hecho Que implica el autogobierno Por eso le preguntábamos Que pueden hacer las comunas Y que no pueden hacer las comunas Mira El autogobierno Significa que tú Tomes las riendas De tu destino O sea Lo que te digo Mira En Venezuela En lo concreto En lo concreto No en lo concreto Que sería tomar las riendas Es que siempre se dilucida En lo concreto La organización en Venezuela El chavismo Se organiza siempre A partir de lo concreto Las primeras Las formas primigenias De organización del chavismo Son en base a El tema del agua En base al tema De la luz eléctrica En base al tema De la tierra urbana Y son Formas de organización Modélicas Que han dado ejemplos Digamos De constancia De claridad política De audacia política En todo el continente Para no Decir que en todo el mundo Y a partir de allí Mira Por decirte Un caso Porque por supuesto Eso va evolucionando Ahorita Sin la participación Del pueblo organizado En la construcción De viviendas La gran misión Vivienda de Venezuela Sería una entelequia Sería inconcebible Si eso El ministro Rafael Ramírez Lo dice permanentemente Si nosotros Le dejáramos Y el ministro de la vivienda Ricardo Molina Si nosotros Le dejáramos eso A la empresa privada No Sería imposible Haber construido Las más de 435 mil Viviendas Que se han construido En otras áreas Aparte de la gran misión Vivienda de Venezuela Que es un tremendo esfuerzo ¿Usted destacaría Esta experiencia Del gran peso De la decisión Del pueblo organizado? Yo creo que por ejemplo Ahorita uno de los retos Que tenemos Y yo creo que es el reto El reto Casi que fundante De nosotros Como república Es decir El problema fundamental A resolver Es el problema De la economía O sea nosotros Por eso Te decía El tema Mira El proyecto bolivariano Tiene que llegar Un momento El presidente Debe haberlo dicho Miles de veces El proyecto bolivariano La revolución bolivariana Debe llegar A un momento O sea Está bien Todo el esfuerzo Que se ha hecho Por distribuir la renta Nunca se había hecho tanto Jamás Se había hecho tanto Como se ha hecho En estos 14 años De revolución Para tratar De saldarla Y para efectivamente Irla saldando La deuda social Con el pueblo venezolano Pero es que Es una revolución Socialista No es solamente Distribuir la renta Mejor Es que la gente Produzca O sea que la economía Se funde Las potencialidades De Bueno que están presentes En la sociedad venezolana En su tierra En sus recursos minerales En su En fin En todo En todo lo que comprende Todo Imagínate tú El vasto campo De lo que comprende La economía De un país Es decir Que la soberanía No solamente Pasa por La administración Eficaz De las principales Industrias estratégicas Sino que nosotros Seamos A través Por ejemplo De las comunas Desarrollar Nuestra agricultura Y ya Ponerle Finalmente Coto Al latifundio Y que nosotros Con todo el apoyo Además del Estado Del gobierno revolucionario Nosotros Finalmente Logremos Junto con nuestros Comuneros y comuneras Producir Lo que Venezuela Necesita producir Para que aquí Realmente haya Seguridad alimentaria En Venezuela La seguridad alimentaria Tal y como Lo define nuestra constitución Está permanentemente Amenazada Porque la oposición Digamos Porque las fuerzas Contrarias a la revolución Adentro Y afuera también Están bueno Permanentemente Haciendo todo lo posible Porque Por desestabilizar La economía venezolana Pero también Porque nosotros No hemos sido Todavía capaces De fortalecer Bueno Vamos hacia allá Por supuesto ¿No? Pero no hemos sido Capaces de fortalecer De construir Una economía Productiva Que deje Que abandone Progresivamente La lógica Rentista Tenemos que hacer La pausa Ministro Lo interrumpimos aquí Para retomar La economía comunal Entendemos que es el reto Para los próximos meses Y los próximos años ¿Qué se espera De cada una De estas comunas Registradas O de cada comuna Que pueda registrarse En el futuro Hacemos una pausa Y ya volvemos Seguimos Amigas y amigos Con más de su programa Contragolpes Queremos mencionar Y ya lo comentaba También fuera de cámara Nuestro ministro Renaldo Iturriza El esfuerzo Que está haciendo El Banco Central De Venezuela La edición De textos No solamente Los que les vamos A mostrar esta noche La revista Del Banco Central De Venezuela BCB Cultural Sino también Con la reedición De textos Como Venezuela Violenta De Orlando Araujo El escritor Barinés Que fue Realmente muy querido Por una generación De revolucionarios Y revolucionarios De nuestro país Que luego parece Que fue condenado Al olvido Por otro sector Y ahora finalmente Vuelve a estar presente Orlando Araujo También en las ediciones Del Banco Central Un libro de Mazara Al-Shereida Experto petrolero Árabe es historia Religión E ideología Entre otras publicaciones Queremos agradecer El Banco Central De Venezuela Y recomendarlas A todo el pueblo venezolano También queremos invitar A nuestras usuarias Nuestros usuarios De venezolana de televisión Hoy a la medianoche Va a ser transmitido Un trabajo especial Sobre el pintor de la luz Armando Reverón Es el documental Hecho por Margot Benacerraz Realmente es un deleite Para todo nuestro pueblo A la medianoche Para quienes puedan Además mantener los ojos abiertos Hasta esa hora Quienes puedan grabarlo Guardarlo Sin duda Es una obra maestra También De la producción Nacional La producción audiovisual Nacional Retomamos la conversación Con el ministro Reynaldo Iturriza Comunas En la producción En la fortaleza económica Sobre la cual usted insiste Que hay que trabajar Para que la economía venezolana No sea tan vulnerable Y tan dependiente De los vaivenes políticos Económicos Incluso En el ámbito internacional ¿Qué esperaría usted De cada comuna? Que cada comuna Produzca ¿Qué cosas? No, bueno Cada comuna Por supuesto Produciría De acuerdo Y está produciendo En muchos casos De acuerdo A sus potencialidades Naturalmente Y no es lo mismo Por ejemplo El perfil económico Que puede tener Una comuna Rural Que es una comuna Urbana Naturalmente Por eso estoy diciendo Por supuesto Algo muy obvio Pero yo quisiera Vanessa Apuntar Un poco Más allá Mira Yo lo que Lo que planteo es Porque es que aquí Esto es una discusión Que se plantea La sociedad venezolana De manera Cíclica Claro En algunos En algunos Periodos de la historia Esos ciclos Se presentan Se nos presentan Con más distancia ¿No? En Venezuela Bueno Es una discusión De mucha actualidad Esta De los retos Que tenemos Para superar Esta Claro Porque aquí No estamos construyendo Como te digo La construcción De una sociedad Socialista Este Independientemente De que eso Lo vivamos Dentro de Un año Cinco años De ese año El presidente también El comandante Chávez Planteaba también Muchas veces Lo planteó Que esto era Una Una tarea Titánica ¿No? Para mucho tiempo Pero que bueno Que había que Continuar Que había que Seguir profundizando Este La pelea Ahora Mira Yo lo que planteo Es que Digamos Que la sociedad Venezolana La misma sociedad Venezolana Se ha venido Dando Ha venido Respondiéndose A esas preguntas Esos grandes Dilemas históricos Y yo Me parece Que no está De más Digamos Agregar Que las comunas Son parte De la solución Es decir Que las comunas Al dilema de la producción Por ejemplo Sí, sí Exactamente Es decir Que no Que no hagamos Con las comunas Como si fuera Una cosa Abstracta Que está por allá Como si fuera Un mientras tanto ¿Sabes? Un experimento ahí Para ver si nos sale Más o menos bien No, hay que Es decir Ahí está Parte O perfectamente Puede estar Parte De la De la solución A ese dilema De la sociedad Venezolana Que es Como nosotros Hacemos Para construir Una sociedad No rentista Y nosotros La apuesta Del proyecto Bolivariano Es No solamente No rentista Sino socialista Por supuesto Siempre En el marco De la democracia De la constitución Ahora Mira Se han dado Pasos muy Significativos Yo creo que Una de las cosas Más importantes Que ha sucedido Imagínate Un año Como el Bueno Lo que pasa Es que Venezuela Es así Aunque este año Sin duda alguna Ha sido Especialmente Bueno Ha habido Mucho acontecimiento Que todos Conocemos Pero mira Uno de los más importantes Es la Reinstalación De la comisión Presidencial De las comunas Nosotros Nos cuesta ¿Qué va a implicar Esa reinstalación Por ejemplo ¿Cómo funciona La comisión? La comisión No es que nosotros Nos reunimos Cada mes La comisión Realmente Son sus Sus comisiones Que se reúnen Con periodicidad Son equipos Técnicos Pero también Políticos Que están Discutiendo Elaborando planes Haciendo Diagnósticos Y que están También Están también Esa buena parte De ese diagnóstico Que se hace Se hace sobre el terreno Sobre diversos temas Y uno de ellos Es el económico Yo no diría Que sería Digamos No es exclusivamente El tema económico El que se trata En la comisión Pero bueno Indudablemente Por todo lo que acabamos De decir Por el contexto Además Es uno de los retos Para las comunas Indudablemente Por supuesto Que sí Fortaleza O sea Por ejemplo Que todos los ministros Vinculados al área económica Incluyéndonos a nosotros Como comunas Seamos capaces Así lo planteamos De hecho En la reunión Y con nuestro vicepresidente Ejecutivo Que es quien Preside la comisión Que nosotros Seamos capaces De dibujar O de terminar De dibujar Porque eso es un mapa Bastante avanzado Que nosotros Terminemos de dibujar El mapa De potencialidades económicas En Venezuela Potencialidades económicas Es Porque también puede sonar Como una cosa Como abstracta Es bueno Lo agrícola Es lo industrial Es lo comercial ¿Qué porcentaje De la economía Del país Podría sustentarse En la economía Comunal? ¿Lo han evaluado? Yo me lo he planteado Así Yo creo que nosotros Deberíamos ser capaces Porque no somos No somos capaces Todavía Nosotros tenemos Que ser capaces De decir ¿Qué hace falta Para que el 1% Del PIB De la economía Nacional Lo produzca en las comunas Sí Lo produzca en las comunas ¿En cuánto tiempo Se pondría esa meta Ministro? Mira, yo creo que nosotros Deberíamos poder cumplir Esa meta Al término De este periodo presidencial Eso hay que evaluarlo Naturalmente Eso tiene que evaluarlo De más gente Con más experticia Técnica De la que yo pueda tener Pero como la política Tiene que estar siempre Por delante De lo técnico Y lo administrativo En todo caso Bueno Por delante De lo administrativo Sin duda alguna Bueno Por supuesto Hay que evaluar La viabilidad Eso que yo acabo de decir Pero yo creo que nosotros Tenemos que A la hora De digamos De concebir nuestros planes Hay que ser Lo más audaces posible Si nosotros nos ponemos meta Más o menos ahí Como para Estar seguros Que la vamos a cumplir Es poco lo que vamos a avanzar De eso De eso nunca se trató La revolución bolivariana además La revolución siempre se trató De plantearnos meta Y bueno Y mira Un país Sin Por decirte Muy pocas cosas Toda la cantidad Tenemos más de 10 millones De personas estudiando Es decir No voy a repetir aquí La cartilla de logros Que hemos alcanzado Pero lo que te quiero decir Es que si nosotros No hubiéramos planteado Erradicar el analfabetismo No lo hubiéramos No lo hubiéramos Erradicado ¿Cuáles son las áreas económicas? ¿Se ha evaluado Lo ha evaluado la comisión? ¿Se ha evaluado Con las propias comunas? ¿Las áreas en las cuales Habría mayor fortaleza? ¿Las áreas prioritarias? Mira yo diría Que lo que tiene que ver con Alimentación Fundamentalmente Sí Fundamentalmente Indudablemente Alimentación La producción De los De los alimentos Que nos permitan Tener Seguridad alimentaria Pero además Eso es Mira Vanesa El presidente Lo planteó De manera reiterada Yo no estoy diciendo Ninguna novedad Yo no estoy diciendo Ninguna novedad El presidente Lo planteaba Una y otra vez Nosotros tenemos que Garantizar Crear las condiciones Para que Nosotros superemos Este esquema La revolución En lo económico En buena medida No quiero reducir Una historia tan Rica y tan compleja En un enunciado Así tan gran Tan general Pero la revolución En buena medida Se trata precisamente Del esfuerzo Por construir Esa economía Se han dado Avances muy importantes Y las comunas O sea La prefiguración De las comunas Nada más Y todo lo que hemos avanzado En su constitución Es un notable avance ¿Cuál es el próximo paso Después del censo comunal? Mira Hay varios Si ya están los datos ¿Qué se propone? Hay varios En varios órdenes Además Primero hay procesos Que ya están en marcha Como te decía Nosotros ahorita Vamos a hacer Nuestro Quinto Gran Encuentro De los llanos Si de los llanos Y posterior a eso Nosotros vamos a hacer Un gran encuentro Nacional de comunas Eso no se trata Simplemente De reunir A una gente allí Allí Las cosas que se producen Solamente Crear las condiciones Para que se encuentren Nuestros comuneros Y nuestras comuneras Lo que sale de allí Ya es extraordinario Las conclusiones Que para nosotros Son casi vinculantes Las conclusiones Que salen de allí Las recomendaciones Que nos hacen Nosotros básicamente En esos encuentros Vamos a escuchar A nuestros comuneros Y comuneras A aprender de ellos Obviamente A nosotros Nos corresponde Algunas orientaciones Y en general Acompañar Pero Mira Si yo te tuviera Que dar Si yo te diera Un balance Digamos Al desarrollo Político Que nosotros Hemos verificado En esos encuentros Te diría Que vamos Por muy buen camino Eso es En lo que Atiene Muy concretamente Al tema De propiciar Ese encuentro Yo te decía Que el censo Nos había Era una demostración De confianza Del pueblo de los soldados Yo creo que nosotros Como gobierno Revolucionario Tenemos que retribuir Esa confianza Con más presencia En la calle ¿Qué implica? ¿Qué va a implicar Ahora? Eso implica Nuestro plan Comuna o nada Nuestro plan Comuna o nada No solamente pasa Por estos encuentros Otra parte Para ya salir de ella Pero que para Nuestros comuneros Comuneras Es algo sumamente Importante Con toda la razón Del mundo Agilizar trámites Administrativos El tema del registro Tiene que dejar De ser un problema Y todavía lo sigue siendo Hay que adecuar Estas instituciones Como funda comunal Nosotros tenemos que ir Hacia la transparencia De la información Nuestro pueblo Tiene todo el derecho Del mundo De saber Qué ha pasado Con su idea Con su proyecto Sea de lo que sea Sea de vivienda Sea del proyecto que sea Y nosotros como institución No lo garantizamos ¿Qué se propone para eso? Para garantizar Que todo eso tenga respuesta Además es una instrucción Del presidente Bueno mira Nosotros estamos Ya Antes de terminar Este año Nosotros vamos a Hacer pública La información De la que disponemos Sobre los proyectos Y estamos trabajando Ya desde que entramos En el ministerio Nosotros estamos trabajando En el diseño De un sistema Que nos permita Eventualmente Inclusive Registrar El proyecto Vía digital Pero sobre todo Que la gente Que nuestro pueblo Organizado Tenga la posibilidad De controlar Públicamente Controlar Mediante La disposición Pública De la información Bueno Controlar La institución Las instituciones Tienen que ser Bueno eso Controladas popularmente ¿Va a haber algún Perdón? Sí No, no Nos quedan Tres minutos Y queremos El trabajo voluntario Que es un tema Que usted quería abordar ¿Esto va a implicar Un aporte especial Por ejemplo Para los proyectos Que estas comunas Presenten? Indudablemente Claro que sí Parece que tres minutos Uno tiene que decirlo Muy apurado todo Mira la taquilla única Por ejemplo A partir de la semana Que viene La taquilla única Se va para la calle Que es la oficina Donde se registran Los consejos comunales Donde se registran Las comunas Ya hay algunos lugares Donde Nosotros Hacemos Es decir En lugar de Vamos a tratar En el menor Cuanto tiempo posible De romper Esa lógica Según la cual El pueblo Tiene que ir A la oficina Entonces Vamos a salir Nosotros a la calle Ahora mira El plan común No es solamente Este tema El registro de la comuna La identificación De potencialidad Que ya es muy Importante Nosotros Además Vamos a desplegar Vamos a comenzar A desplegarnos Por Bueno ahorita Creo que vamos a comenzar Por 10 estados Es decir Creo que ya estamos En capacidad De hacerlo A partir de la semana Que vienen 10 estados Por las principales Ciudades del país Y En las principales Ciudades del país En los centros Más poblados Es decir Allí donde están Nos vamos a meter Para el barrio Nosotros nos vamos a meter Para los barrios Cuando hablar de nosotros El ministerio El ministerio Por supuesto que sí Y allí Vamos a hacer Lo que el presidente Nos ordenó hacer Cuando lanzó Por ejemplo Porque eso lo dijo También muchas veces Pero por ejemplo Cuando lanzó La misión 13 de abril Y nos dijo Hay que Permanecer en la calle Tenemos que Acompañar Los procesos De organización Del pueblo Tenemos que Buscar Espacios Para que Las instituciones De manera articulada Puedan Digamos Junto con nuestro pueblo Organizado Puedan resolver Problemas concretos Bueno nosotros Nos vamos Hacia ese Ese es el modelo Objetivo que vamos A comenzar a aplicar Lo vamos a hacer En el territorio Nosotros vamos a Hemos estado en la calle Desde que llegamos aquí Lo vamos a seguir haciendo Claro que ¿Qué cambio va a implicar Tomando en cuenta Que has estado en la calle? Redoblar nuestra presencia Redoblar la presencia Redoblar nuestra presencia Y constituir mesas Mira De la manera como se llame Nosotros lo que vamos a Digamos Lo que vamos a garantizar Las condiciones Para que nos encontremos Eso que estamos haciendo La comisión presidencial Para que nos encontremos En el barrio Para que nos encontremos Montaña adentro Y junto con nuestro pueblo Identifiquemos Problemas Y también las soluciones Tal cual nosotros Lo comenzamos A hacer con el gobierno De calle El gobierno de calle Se ve como un ejercicio De propaganda Como un bluff Alguna gente lo puede ver así ¿En lo absoluto? Todo lo contrario A mi me cambió Radicalmente La percepción Que yo tenía De las posibilidades Que uno tiene Cuando tiene Una responsabilidad De gobierno La enorme Posibilidad Que uno tiene De incidir Teniendo el equipo Adecuado Preparado Política Y técnicamente La capacidad Que uno tiene De incidir De manera inmediata En tiempo real En la resolución De problemas Que a veces La gente tiene Cinco años Cuatro años Es increíble Es increíble De verdad A veces Hasta vergüenza Nos queda un minuto Para el trabajo Voluntario Sabemos que es poco Entendemos que la idea Tienes que invitarme Para otro programa Vanessa Porque así no se vale Bienvenido Considere ese bienvenido Nosotros estamos Desde hace un par de semanas Desde que comenzamos Con nuestro censo comunal Nosotros comenzamos A desarrollar Una A impulsar Pues Una campaña Que nosotros llamamos Campaña por la victoria Al comandante Char ¿En qué consiste Esa campaña? Nosotros estamos Invitando A nuestro pueblo Pero además Lo estamos haciendo Porque Porque nosotros Lo que nos conseguimos En la calle A través de las redes También Es gente deseosa De participar En nuestras jornadas De trabajo voluntario Que nosotros Como servidores públicos Hacemos además Como práctica regular De la institución Hay gente Que ha manifestado Su disposición De incorporarse A esas jornadas Bueno Nosotros Invitamos A nuestro pueblo A participar En ellas La primera El primer fin de semana Abrimos 5 frentes En cada estado De manera que eran 120 En todo el estado No pudimos abrirlos todos Pero abrimos La mayoría Y Fines de semana El sábado y el domingo Participaron como 130 y pico de personas A nivel nacional La semana pasada Abrimos 10 por estado 240 Esta semana Vamos a abrir 120 más 360 Y así vamos a ir escalando Hasta llegar A los 600 frentes Abiertos Hasta el 7 de octubre La idea es que nosotros Bueno Que Todo el que deseen Por esas jornadas De trabajo voluntario ¿Cómo? ¿Cómo lo dice? Ahí es muy sencillo Ahí se llama Al 0800 comunas En un horario Que está comprendido Disculpenme Si no recuerdo bien Pero creo que es De 8 de la mañana Hasta las 6 de la tarde Estoy seguro Que es hasta las 6 Y desde muy temprano En la mañana Allí La persona Bueno Por supuesto De acuerdo a donde vive O a donde Desea hacer el trabajo Nosotros le damos Toda la información Con mucho detalle En la página En la página web Del ministerio También está toda la información De los lugares A donde Se puede ir Pues directamente En caso de desearlo Cuando usted llega Al lugar A ese frente Como le llamamos nosotros Hay gente nuestra Ya dispuesta En el lugar Para Este Para digamos Para acompañar El trabajo Ya esta semana Se incorporaron Más de 200 personas Es un Es muy gratificante Participar de una jornada De trabajo liberador Y no alienante Como nos tiene acostumbrados Esta sociedad Son jornadas Además Que nos permiten Bueno Conocer Conocer de cerca Algo Una experiencia Una de las experiencias Más extraordinarias Que tienen lugar Lo que pasa es que Para nosotros Ya es como una cosa regular Cometemos ese error De no darle Todo el realce Que merece Que es que el pueblo mismo Está construyendo Sus viviendas En algunos casos Con más Más involucrados En otros casos Menos involucrados Pero en todos los casos Es el pueblo El que está Construyendo Mira Maravillas además Casas dignas Nosotros por ejemplo No inauguramos Una sola casa Que no tenga Sus servicios Por ejemplo Nosotros estamos haciendo Eso en todo el país Si usted quiere Formar parte de eso Puede perfectamente A través de las vías Que le 0800 comunos A la página web Incorporarse A estas jornadas Última pregunta Ministro ¿Dónde va a estar usted Este fin de semana? ¿A qué frente se va a incorporar? Ya nos están haciendo señas Voy a estar en Cogedes El viernes Y voy a estar el sábado En Barinas Y creo que el domingo También en Barinas ¿Su trabajo voluntario Va a ser en Barinas? En el viernes En Cogedes Y el sábado en Barinas Comuna o nada Como dijo el comandante Chávez Comuna o nada ¿Usted lo repite? Claro que sí Por supuesto que sí Bienvenido cuando quiera Ministro Lo esperamos Porque más cosas que contar Gracias Gracias por acompañarnos Despedimos el Ministro Del Poder Popular Para comunes Y movimientos sociales ¿Se hizo o formalizó El cambio del nombre Ya en Gaceta? Todavía no Es de los movimientos sociales De la revolución bolivariana Ese va a ser el nombre definitivo Bueno, según el presidente Despedimos al Ministro Reinaldo Iturríce Ponemos punto final A nuestro contragolpe Por la noche de hoy Gracias como siempre A todo el equipo de venezolana De televisión Detrás de las cámaras Gracias a todas y todos ustedes Que tengan muy buenas noches Hasta mañana Gracias